Adiós Corina, adiós Corina, ya nos vamos Adiós Corina, adiós Corina, ya nos vamos Recuerdos a casadina, ya tú sabes dónde estamos Buenos días, bienvenido a la García Martí Trependo Yo me llamo Noé Bifaldivieso y soy uno de los artistas que trabaja en ella La administración de la Cerecerá Porque por eso mi padre fue cantado que mi abuelo fue poeta Y mi vieja contra tu arteta, la regla de lo mejor Voy rastriendo, yo sí cometo el eclón que a mi familia la largo Mira bien que si lo próximo no pago No le doy gracia a mi arte Si vienes por las dos partes Vamos a dar otro trago Mira niña, tú eres linda cuando miras Y te sigas caminando Mira cuando estás hablando Más linda cuando sufiras Podría ya, tú eres linda cuando miras Hacer de ver como amor Bien tenemos por aquí el trabajo en óleo y actriz Entre los artistas que trabajan en la bodrilla Estamos ubicados aquí en la ciudad de Termina En la zona de Caste Historia Donde tenemos una pequeña reseña Una obra muy específica Y una obra muy diferente a lo que se hace en la ciudad Es una obra muy auténtica Con un trabajo muy particular De los dos artistas en general Me vengo a un recorrido por la galería Y después les puedo hablar de mi obra Que en este caso es Cacer Amigas Porque a mí ya la memoria Que te empezan más para allá ¡Qué rollo! ¡Hobre de un muero! ¡Hobre de un muero!